Tenemos visita por los estudios de la radio, el Intendente Departamental Dardo Sánchez nos visita. Bueno, aquí le damos los muy buenos días y bienvenida a la radio. Bueno, para mí, como siempre, es un gusto estar acá en esta casa. Además, es un gusto estar contigo y de aquí también voy a saludar a tu querida madre, que es para mí un referente ineludible cada vez que uno viene a acordarse de tu vieja. De nenita. Así que un gusto enorme y como siempre estamos recorriendo, ¿no? Recorriendo es nuestra labor. Cuando no estamos buscando fuentes de trabajo por algún lado, por otros países o por todo el departamento, ya el miércoles tengo que ir a Maldonado porque hay una empresa que quiere instalarse en algún lugar de 33 por un tema de accesibilidad. Son los temas para los discapacitados que quieren tener un montaje de una planta en algún lugar. Bueno, la otra parte de mi vida es recorrer todas las ciudades de 33 que además de ser mi obligación, lo hago con un gusto enorme porque estar en contacto con la gente de todos los lugares es reencontrarme semanalmente con gente amiga. Ya que hablaba de cosas para 33 y obras y demás. ¿Qué pasa con la terminal para 33? ¿Cómo viene el tema? Sí, la terminal, en este momento nosotros estamos culminando un centro cultural donde era el club social democrático que los más veteranos de acá de Vergara se acordarán que se hacían bailes formidables. Bueno, ese club democrático, la Intendencia, fue cedido de incomodato por 30 años, estamos haciendo un centro cultural grande, ahí estamos trabajando con gente, también estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar una casa que compramos hace relativamente poco y después vamos a dedicarnos a la terminal. En este momento el estatuto de la terminal, porque el hecho de que la Intendencia ceda un terreno y la Intendencia también ponga dinero, significa que tenemos que tener una estructura jurídica que la está estudiando la Corporación Nacional para el Desarrollo en esa modalidad. Y bueno, para mí la transparencia es todo, entonces yo creo que el año que viene la vamos a tener a terminal. ¿Dónde va a estar ubicada? En el lugar donde estaba el zoológico departamental. A nosotros no nos gustaba tener animales encerrados y menos en un lugar tan pequeño y decidimos donar esos animales al parque Santa Teresa, por un lado, al parque que tiene Montes del Plata, allá en Colonia, y también al parque, al zoológico que está en la falda del pan de azúcar, que es interesantísimo, imponente, y dejar eso para la terminal. Es un buen lugar, es un lugar que no es muy céntrico, pero está cerca del centro, está a ocho cuadras, nueve cuadras, y que reúne todas las características para hacer una buena terminal. O a nivel de caminería rural que nos puede contar. Sí, a mí me parece que lo novedoso de acá, de Vergara, es que el municipio está integrado, obviamente por el alcalde y después por los cuatro concejales, pero también el alcalde, por resolución nuestra y por también la voluntad de él, también se responsabiliza de los caminos de la cuenca rocera, que para nosotros la cuenca rocera es el sector más importante, conjuntamente con la pecuaria, de la sustentabilidad del departamento. El sector primario es el 40% de los ingresos económicos de este departamento. Por lo tanto, seguimos con ese sistema, seguimos. Fidencio antes era su director de obras, y ahora le hemos pedido también que parte de su tiempo lo dedique también al arreglo y refacción de toda la caminera rural. En este momento se terminó la ruta 91, vine de Charqueada, porque estábamos con nuestro secretario Pablo Aquino recorriendo Charqueada ayer de tarde, y de mañana, que también hago una información, llevo un motor nuevo para la balsa, y las viviendas de Mevir están trabajando formidablemente bien en Charqueada, lo que sí notamos que la carretera a la ruta 17 está en muy mal estado, que vamos a pedir una entrevista con los dos diputados, con el ministerio, a ver qué podemos hacer. Y bueno, la ruta 91 vinimos espectacularmente bien, a 100, 110 kilómetros por hora, y luego está trabajando, ya trabajaron en San Fernando, en Arrozal, se está haciendo un bacheo en Zapata, se está empezando la obra de las Pampas, que es una vía importante para el departamento, y se va a trabajar también en Mamerta, y se van a hacer, esto es el gobierno departamental, unos perfiles de hormigones, y unos perfiles también, y algunas de cantadillas, en la ruta 91, en la parte de los corrales. Y ahí se va a hacer, esa es mi intención, con gente de Vergara, contratada, con pequeñas empresas de Vergara, contratada que sepan de esos temas, porque hay que derramar la plata, ¿no?, en el lugar donde uno basa la obra. Yo no estoy de acuerdo en que sean empresas de 33, cuando en Vergara tienen gente muy capaz, y Fidencio sabe que es así, así que en estos días también empezamos unas obras importantes, en la ruta 91, ahí en los corrales. Por lo tanto, yo creo que se está trabajando muy bien acá, en este momento estamos recorriendo en un micro, con niños, con adolescentes, por esa, que me pareció formidable, esa decisión del municipio del concejal por un día, estuvimos en el cementerio, estuvimos en otros lados, y la verdad que crearle conciencia a los adolescentes de lo que puede ser y lo que es el sistema constitucional, administrativo uruguayo, para mí es fundamental. Es lo que nosotros llamamos la construcción de ciudadanía, el hecho de tener las herramientas, darle las herramientas a la gente, para que puedan después optar en la vida, qué quieren ser, yo creo que eso es lo más importante, más allá de la caminería, más allá de las obras de infraestructura, sino si pudiéramos lograr que los niños, los adolescentes, los jóvenes, tengan esa formación, yo creo que el país hace un salto cualitativo en su postura de ser un mejor país, así que creo que es una muy buena idea esta. ¿Proponen los jóvenes o no? ¿Los niños proponen ideas y demás o qué? No, fuimos a la biblioteca, estuvimos hablando de Serafín J. García, el gran escritor vergarense, que es un escritor a nivel nacional e internacional formidable, recorrieron la biblioteca, recorrieron la sala de museo de Laucha Prieto, de Antropológica, y ahora iban a recorrer el vertedero, iba a recorrer, yo creo que desde niño, todas esas cosas, el hecho de no tirar un papel, el hecho de no fumar, el hecho de no tomar, eso se construye desde la más pequeña edad, y ahí creo que tenemos que estar todos nosotros enfocando para que el día de mañana esos niños puedan tener una forma de pensar diferente con respecto a cantidad de cosas. El otro día estuve visitando la zona de la pista municipal de Nueva, este domingo se inauguró con actividades hípicas y demás, ¿cómo ves ese lugar que estuvo algo desolado muchos años? Pero claro, pienso igual que tú, a mí me parece que rescatar un lugar donde no tenía uso en absoluto, era un potrero que había ganado en la época del Matadero, y ahora transformarse en un parque para la ciudad de Vergara, para mí es una obra de trascendencia mayor. La pista que a todos los vergarenses, a todos nos gustan los raíes, los caballos, la pista es formidable, donde era el basurero ya no hay más basurero, el vertedero no me cabe la menor duda que es el mejor del país, pero sin lugar a dudas, yo cuando entré, yo había venido antes, pero ahora entré hace unos días atrás y vi que no había casi basura, y que Violeta está en la casita esa antes de entrar, impecable porque aquella casita parece que fue una casa de familia, por lo tanto, ¿cómo no voy a estar contento con el municipio de Vergara? Y cuando digo municipio, no digo Fidencio únicamente, yo estoy hablando del municipio, con los integrantes del municipio, de los dos partidos, que hacen todo lo posible para transformar Vergara en un sueño mucho más grande que es que progrese más, así que estoy encantado de la vida y sobre todo también encantado con el tema del saneamiento, de la planta del saneamiento, a mí me parece que por el tema de la salud, no tanto de la comodidad, que no vaya a la barometa, no, no, de la salud es fundamental, el hecho que haya saneamiento va a cambiar, me parece a mí, también cualitativamente la salud de la gente de Vergara, así que ya tenemos contenedores, ya tenemos cambiado un recolector de contenedores, tenemos también plantas de saneamiento, tenemos todo un parque de maquinaria que si bien es de región este, de vialidad este, también es para Vergara, por lo tanto, el cambio ha sido sustantivo, el cambio uno lo ve, y esto es gracias a que toda la población de Vergara se incolumnó con un proyecto que no tiene partido político, sino que lo único que tiene es superar cada día más, que progrese más la ciudad de Vergara, así que el saludo mío es a todos, por arriba de cualquier sector político, porque en materia del desarrollo local no tiene nada que ver la política. Fuera de lo material, este también, no sé si ustedes captan, un cambio a nivel de la gente, a nivel social también, y lo que es la unión de instituciones, el otro día hablábamos en los RAID, que bueno, se unen dos o tres instituciones a veces para participar de un evento, o para organizar algo, que es también importante, ¿no?, el cambio social de la gente, ¿no? Por eso, y ahí te hablo también de la construcción que yo te decía de ciudadanía, de ser ciudadano, porque una cosa es habitar un lugar, un vecino más, pero otra cosa es ser un ciudadano, conocer sus derechos y sus obligaciones, y eso es lo que acá está pasando, es la gran revolución, más allá de las obras de infraestructura que se están haciendo, más allá de la planta de bombeo, es la posibilidad de que la gente entienda que acá hay que colaborar todos juntos, y eso es, para mí es formidable, ahora estaba mirando los planos que están, que se va a hacer la entrada a Vergara, con las rotondas y con todo eso, me parece que le va a dar otra imagen totalmente diferente, y además muchas cosas para hacer, porque hay una planificación de cinco años, ya hay la planificación de cinco años, y hay compromisos de gestión, por parte de la Intendencia Departamental, con Vergara, una cosa novedosa, que era, novedosa del país, que nosotros entendimos que los tributos, que se generan en Vergara, sean para la gente de Vergara, antes era distinto, antes se mandaba la plata, para la Intendencia, y la plata se volvía a mandar para acá, ahora todo lo que se recauda, es para Vergara, tanto los tributos de contribución inmobiliaria, urbana, rural, tasas de diferentes tasas, precios, y eso sí, si llega a faltar plata, sí, nosotros enviamos D33, para completar el presupuesto histórico, que tiene la Intendencia, y además otra cosa, como compromiso también de gestión, nosotros pusimos, esto es escrito también, está escrito, que hay que controlar los gastos de 12, de la Intendencia, de alumbrado, de la luz que todas las dependencias municipales tienen, todos, porque esto es como una casa, casa de uno, entonces hay que cuidar todo eso, y bueno, y eso compone toda esa estructura, que se llama presupuesto, y que se llama, y que se llama el presupuesto de Vergara, tanto como en Santa Clara, y yo lo he visto acá, los eventos, y a mí me parece que es fundamental ahora, ya que está muy embromado y jodido, el sector primario, la bolsa de arroz, está costando, 9, 9, 50, es el precio más bajo, uno de los precios más bajos que ha tenido, que está embromado, el tema también, de la ganadería, que está, las inundaciones, bueno, hay que dedicarse al turismo, hay que tratar de inventar cosas, eventos, de distinta índole, y nosotros estamos convencidos, de que esa forma también puede traer recursos, para Vergara, y que Vergara tiene 3 o 4 eventos, a nivel departamental, y a nivel nacional, que viene mucha gente de afuera, bueno, vamos a apoyar en eso, a la gente, acá van a haber unas costureras también, que van a tratar de hacer ropa, para todo el departamento, para todas las empresas, y para la Intendencia Departamental del 33, y eso es lo que sirve, darle trabajo a la gente, ya que no hay trabajo, y que la Intendencia no puede, poner a todos, porque es imposible, si no nos fundimos, bueno, tenemos que crear, espacios, para que puedan interactuar, pequeñas empresas, micras empresas, en la construcción, y en la fuente de trabajo, de Vergara. Estamos, bueno, en los últimos meses, el 2016, nos aventuramos mucho, lo que van a ser las próximas elecciones, ¿no? Pero, ¿cómo ve la política, departamental, para lo que van a ser las próximas elecciones? Sin duda que falta mucho, ¿no? Pero bueno, se ve las elecciones internas también. Yo le voy a hacer lo más auténtico del mundo, no estoy pensando en las próximas elecciones, no estoy pensando en las próximas elecciones, porque hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar, y en mi criterio, sería una falta de respeto, con los contribuyentes, con la sociedad, treta y trecina, hablar de política, yo no hablo de política, por supuesto, no tienen sus ideas, pero lo único que quiero es terminar la gestión departamental, haciendo cosas en todo el departamento, y sobre todo en Vergara, que estuvimos ausente algún tiempo, entonces yo creo que tenemos que poner todo. Así que, en materia de política, por supuesto que vamos a ir, por supuesto que es nuestra pasión, pero ya, y por supuesto que nuestra lista 8, y algunos aliados, tendremos nosotros una convención de la lista, y de ahí surgirán los nombres para ocupar los futuros cargos, pero nosotros estamos muy lejos, pero muy lejos de pensar en la actividad política. ¿Pero hay posibilidad de que si lo proponen, dardo candidato a diputado departamental? Puede ser, si mi agrupación nos acompaña, posiblemente lo tendría que meditar, porque uno no se puede atornillar a ninguna silla, creo que le hace mal al país, hay algunos ejemplos muy claros, hay gente que tienen muchos años, y están pensando en volver a ser, bueno, volver a presentarse, a mí me parece que hay que dar paso a la gente, más joven, y si son mujeres, mejor todavía. Mire lo que esto le estoy diciendo. Yo creo que las mujeres, veníamos conversando con Pablo recién, tienen la obligación ética y moral de concurrir, de estar dentro de las elecciones, y de trabajar por las elecciones. Así que nosotros le vamos a dar un espacio enorme a las mujeres a nuestra agrupación, como sinónimo, como mensaje, de que también pueden llegar sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer tal vez, una de las agrupaciones a nivel nacional, que vamos a ir más allá de la cuota, que en este momento rige en el país. Es decir, yo creo que tenemos que ser mucho más, ir más allá. Es decir, las mujeres tienen que estar participando. Las mujeres, y como decía Pablo hoy, los discapacitados, aquellas personas que, bueno, que están alejadas de todos los ámbitos políticos, tienen que participar, y tienen que concurrir también a trabajar en política. Y eso es una cosa interesante, porque en definitiva, y lo he visto en charqueada, vi a las mujeres trabajando en Moivir, a todas ellas, de una forma increíble. Y, bueno, y vi pocos hombres. ¿No? Este, y la verdad que me quedo contento, porque hay que dar esos espacios, tenemos que darle los espacios a las chiquilinas, a los muchachos, y sobre todo a los jóvenes también, para que puedan trabajar en política. Así que, ¿podré ser o no podré ser? Y sube muchas horas de trabajo, ¿no? Por día. Sí. También veníamos conversando. Yo no tengo vida privada. A eso iba. Yo no tengo vida privada. Vivo solo, me levanto muy temprano, a las 5, 5 y media de la mañana, me acuesto muy tarde, a las 11 de la mañana, este, de la noche, y, y bueno, eventos que hay, eventos que estoy, y ahora estoy recorriendo el país, porque, claro, yo no me puedo quedar en 33 cuando falta trabajo. Yo tengo que estar, he ido a Argentina, he ido a, a Brasil, tenemos un acuerdo formidable con empresarios brasileros, y ahora creo que a fin de mes o a principios de mes puedo ser que vaya a Italia, a Italia y España, siempre con el afán de a ver si podemos ver algo para traer para acá, y, por supuesto que la intendencia no va a poner un solo peso, porque cuando viajamos lo hago con mi dinero o con invitaciones que vienen del exterior, porque también yo creo que uno es importante eso, que uno no puede gastar la plata de la gente así como así. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué más para agregar? Bueno, agradecemos la visita y como siempre, contacto. para mí, venir a esta casa es como venir a mi casa, te conozco desde niño, te conozco desde hace tantos años y tantos años que estamos en esto, y saludar a todos los amigos, a todos los vergarenses, y que sigan así, porque la verdad que es un placer, como tú decías, recorrer las calles, recorrido todo Vergara, gente que está en obra, gente que está pintando sus casas, gente que se está transformando, y no es muy lejano que comencemos, con Cordón Cuneta, con Bitumen, con todo eso, faltan tres años, por eso mismo, falta mucho para la política, aquellos políticos que ya empiezan a hablar de política, bueno, en realidad, a mí me parece que tienen todo el derecho del mundo de hablar de política, pero yo creo que tengo que hablar de trabajo, y de romperme el alma por todo el departamento de 33. Muy bien, muchas gracias. Gracias.